Quisimos entrar en el programa para fomentar la cultura de la Reserva, para cuidar y vigilarla y pues también interesarnos por el apoyito que se nos brinda por parte del Gobierno Federal. La experiencia que tenemos es que nosotros estamos conservando esa área para un futuro de nuestros hijos, nuestros nietos y más personas que vengan porque lo tenemos en cuidado, tenemos mantenimiento de limpieza, caminos y la brecha, lo tenemos en conservación para no tumbar ningún árbol que hay entre el perímetro de la Reserva que tenemos. Antes que nada creo que a nosotros nos unió esto, porque trabajamos en conjunto, entonces hacemos las asambleas a veces extraordinarias porque se parte del programa, nos ponemos de acuerdo y se hacen brigadas, se hacen por grupos, el grupo gulano va por acá con gulano y tal y ya. Se realiza el trabajo casi en un día. Entonces, para mí es una experiencia muy buena porque nos está enfocando a unir. Y también hay que vigilar que todo esté limpio, que no haya personal que esté haciendo tala ilegal dentro del perímetro. Y también cuando hay, pues en el mes de mayo, que en mayo y abril, estaban pues los calores, que eran las temporadas de quema, también había que vigilar el área. Los beneficios que hay, que poner letreros, la brigada tiene su equipo, esos beneficios para nosotros. Se compraron materiales que se necesitan para tener limpio el lugar, las brechas. Para mí eso es positivo. A la parte del Tren Maya, nosotros nos beneficiaría como campesinos, de que, bueno, entraría más gente, nuestro producto saldría a venderse más, porque aquí nada más llegamos y lo vendemos a nuestro municipio y no tenemos otra manera de salir. Entonces, para nosotros sería muy, muy, muy bien ese transporte para poder tener más accesibilidad a la venta de nuestro producto. ¡Gracias!